¡Suscríbete al canal! ¿Te ves? ¿Te ves ahí? El túnel cambia de sentido Pequeñita indefensa Y tanto Alicia como el conejo Se precipitan por lo que parecen Las paredes de un pozo sin fondo Entonces se pone a buscar al conejo Uno, dos, tres ¿A qué estás esperando? Tú no tienes 16 años Pero el conejo ya no está Ha desaparecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!